Y mis amigos nos encontramos en un día fabuloso aquí, tu mundo en web, transmitiendo en ese amigo y en directo Entregando una más, una limusina hermosa, Infinity, Infinity Lo mejor en elegancia, unos 15 años fabulosos Que están por disfrutar La familia Peñazor, aquí en la Gran Unión Americana Un sueño hecho realidad, llegaron los 15 años, así que mis amigos Esto es lo que está aconteciendo aquí en el condado de Queens Queens, New York Disfrutando De el servicio de tu mundo en guay Así que lo saben mis amigos Pásenla bien Disfrútenla Y ya saben donde rentar los mejores servicios, las mejores limusinas Homers, limusinas, Cadillacs, limusina Infinity En su casa Tu mundo en guay Sonido de la